Estamos casi en diciembre, toca doble sueldo Verdad, estamos casi en diciembre, toca doble sueldo Pero como ustedes nada más quieren parar de vago Lo único que le vamos a doblar a usted va a ser doble trabajo O si no, doble su ropa y vete de aquí Porque hay unos tigres de aquí que si los botamos Los que van a poner a comer perro por ahí y gato Porque no tienen donde caerse muerto Tú ves por eso que yo llenarme de odio con estos tigres de aquí Porque mira como él dice, come el pelo y gato Eso lo está diciendo porque yo estoy aquí, ¿me entiendes homelochino? Esa paloma leía aquí que usan en esta planta Como que no me está gustando ya homelochino ¿Y por qué el chino me está usando como una confianza rara? Ese chino lo que quiere es ganarse tu confianza Porque cuando tú lo lleves a tu casa Él ve el perro tuyo mal parqueado, empaquetalo Y hace un pica perro, no un pica pollo, no un pica perro ¿Quién es que está hablando de pica perro por aquí? Yo quiero probar esa grasita ¿Y qué es lo que saben? Eso lleva guasacaca, cachú, mayonesa ¿Qué es lo que yo quiero? No, aquí nadie está hablando de pica perro Yo estoy preguntando que hay un chino que me está cogiendo como mucha confianza Y yo no lo conozco Y ellos me están diciendo a mí aquí que el chino lo que quiere es comer a mi perro Pero antes de que le haga un pica perro, yo hago un pica chino No, pero vamos a ejecutar ese plan Vamos a hacer un pica chino, un zancochito con el chino Pero ve acá, si ellos se comen nuestras mascotas ¿Por qué nosotros no nos lo podemos comer a ellos? Para que la vaina vaya en pate Smither, anota eso, Larita, que ya sé qué vamos a hacer hoy Pero nada, yo vine aquí no para hablar de chino ni de perro Si no, estoy buscando un representante Alguien que me represente para un negocio que voy a hacer Y ustedes tres son los que más están calificados Pero yo voy a agarrar a más un solo de ustedes, ¿me entiendes? No, pero yo no puedo ni siquiera considerar a Homero Simpson De que pase, pase el papel Porque si yo le entrego esa responsabilidad grande a ese muchacho La compañía mía se lo van a meter con aceite de Johnson Y a este mucho menos, mira Ok, vamos a ver qué hace este Oh, mira, lo arregló Oye, usted es el hombre mío Usted es el hombre que yo estaba buscando para este puesto Mira, desde ahora en adelante tú eres el jefe de los jefes Nada más yo estoy por encima de ti aquí ahora mismo Ujú, el hueso, nuestro mejor amigo es el jefe Ahora yo que lo primero que tú vas a hacer es como buen amigo que somos Dame un par de días libres para yo resolver un par de cositas que tengo con mal por ahí Y partirle su cuca Bueno, chócala, loco Bueno, mujeres, como ustedes saben El año pasado se hizo uno bizcocho para recaudar fondos para la buena causa Pero este año, ¿qué podemos hacer este año? Porque en verdad, en verdad no me están llegando como mucha idea Y hay que recaudar fondos para las buenas causas Pero los policías recaudaron fondos haciéndose un calendario que parece un olifán Yo sé que por yo ser negra seguramente hay gente que piensa que yo no tengo derecho a opinar Pero me llegó una idea Y si hacemos un calendario así, mimito, flow, olifán Pero nosotras, es que te dicen Ay, sí, así me enseño este cuerpo tropical Para que la gente se vuelva loca No es por ofenderte ni nada, fefita Pero si tú enseñas tu cuerpo así en un calendario casi en cuera La gente yo creo que se saca los ojos con un destapa botella de vino Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a darle porque si todo sale bien y recaudamos mucho Me voy a crear un olifán y me voy a llamar la azulita En base a lo que tú dijiste ahorita, morena Yo puedo estar vieja y arrugada, pero no soy negra Vamos, sigue modelando, enseña, enseña un poquito más Que no es por un velorio que vamos Esto es para que la gente se vuelva loca con ustedes Y recauden mucho dinero y me paguen lo mío Mar, yo quiero saber para dónde que tú vas vestida Si tú vas a jugar gol, de verdad O dime para dónde que tú vas Ven, cuérate, quítate más ropa Porque en verdad, en verdad, la vaina tiene que ser exótica ¿Ves? Así, así, un poco menos ropa Un poco de menos ropa Una pregunta para los muchachones que están viendo esto ¿Qué ustedes creen que pasaría si mal se abre un olifán? ¿La rompería o no? Comenta Oh, oh, pero esto es el boroto No, pero se pasaron, es verdad que sí Pero el calendario es lo mío completo Y las otras viejas que estaban ahí Que se tiraron fotos peores que las mías ¿Por qué nada más pusieron las mías ya? Está bien que yo soy la que esté más buena, pero así no Pero yo no me acuerdo cuando yo me tiré esta foto así Ay, mi madre, pero yo parezco que me voy a meter un vaina Es por ahí, ay, Dios mío ¿Por qué es lo que está pasando? Mira, mira, esto lo editaron Porque yo no recuerdo que yo grabé esta vaina Saliendo del personaje Díganme cuáles de los tigres de aquí Le han dedicado una a Marge Y no estoy hablando de canciones Porque yo le he dedicado pal Esta definitivamente Yo no recuerdo ver posado para esta Esto lo editaron con inteligencia artificial Porque es que yo estoy como Dios Me trajo el mundo Ay, Dios mío, ¿y qué vaina? Ay, Dios mío, mira la tipa del calendario aquí Pero, mami, ¿cuándo tú te vas a crear un OnlyFan? Ve, para yo pagarlo, ve O piratearlo Porque yo no tengo cuartos como quieras Pero, ay, hueso, mami Yo no sabía que esto me hacía falta, vea Pero, oye, me hace falta ahora, mami Pero, ¿para cuándo, mami? Dime, a ver, por favor Ay, hueso, oye, cuando yo llegue a mi casa, oye Me voy a detronar Esa de tronarme que voy Tengo planeado hacerme 15, poñé Para que te clara Ay, hueso, pero no pongáis la cara así Porque si pones la cara así Entonces, después no me voy a sentir como tan vaina Por la cara, como tú sabes Como tú la tenías ahí en esa foto, ve Ay, 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 ay Eh, Homero, como tú estabas pidiendo doble sueldo ahorita Pues yo te vine a poner doble trabajo Para que tu doble sueldo te lo gane bien ganado Porque somos amigos Somos mejores amigos Si yo no fuera mejor amigo tuyo Yo no te hago eso De ponerte doble trabajo Pero, hazlo por mí Diablo, me va a poner doble trabajo Para darme mi doble sueldo Que yo me lo he ganado el año entero Oye, y oye, como tú dices Porque somos amigos Y si no fuéramos amigos Entonces, ¿cuánto trabajo tú me hubieras puesto? Cuádruple Demasiado, ¿de por qué te pusieron de jefe, loco? Tú no eres humilde ya Pues tú no querías un doble sueldo Pues toma doble sueldo Porque si un doble sueldo viene con doble gasto Tiene que venir con doble trabajo también Para que haga la tripleta, ¿me entiendes? La dupla Yo nunca en mi vida he tenido ganas de trabajar Y más ahora con eso que tú me dijiste Me quitaste las pocas ganas que nunca he tenido de trabajar Eh, pero mira quién viene ahí Oye, Marcinson Te diré la verdad Esta mañana no tenía ganas ni de cepillarme Pero cuando vi el calendario Me subió como una nota Oye, más que cuando yo probé la María Juana Oye, Marcinson El doctor me diagnosticó una enfermedad terminal Que solamente nada más me quedaban dos días de vida Y después que yo vi su calendario Me puse tan duro Que la enfermedad se me quitó Por eso estoy dispuesto a su marido Que yo sé que trabaja en mi planta Subirle el sueldo Pa' que esté claro Y mantener los hijos suyos Pero siempre y cuando me den un preview De los calendarios ¿Me entiendes? O sea, que yo sea el primero que lo vea Pa' seguir duro Y que no me vaya a caer la enfermedad de nuevo Pero te agradezco todo eso Homero Andan todos los tigres futrados por ahí Haciéndose saco de paja con mi calendario Pero el único que puede verlo en persona Eres tú ¿Qué tú dices? Anda la osa Hablando de calendario Se me olvidó que el jefe Carl Quería que yo le hiciera una junta Con unos tigres Y con el doctor Y mi madre Pero a mí se me olvidó Yo tengo un problema de la cabeza Tengo que ir a este que hambre Ah, a ti se te olvida todo ¿Tú sabías que el pepino es bueno para la memoria? Porque yo tengo un primo Que hace 40 años Le metieron un pepino por el fuyín Y él todavía se acuerda ¿Qué tú dices? Si yo busco un pepino Que yo tengo ahí abajo Grandísimo Y te lo Pa' que te acuerdes ¿Qué tú dices? Yo creo que el peor error mío Fue yo decirle a Carl Que me dé un doble sueldo El loco saltó ahora Pero si tú quieres un doble sueldo Tienes que ganártelo Pues entonces te doy doble trabajo Y mira como estoy yo Ahora explotadísimo Que ni ganas de chingate Yo sé que te va a devolver la gana Mire, el jefe tuyo Me dijo que tenía una enfermedad terminal Y que nada más le quedaban dos días de vida Y cuando vio estas dos sabrosongas Se le quitó la enfermedad Yo sé que esto te va a dar ánimo Y va a hacer que tú quieras Trabajar por ese doble sueldo ¿Qué es lo que fajaste aquí, ven? Tú no querías doble sueldo Toma doble sueldo Ja, ja Yo lo que sé que estoy viendo Es que a la maíz del balcón Tú lo pago el papá On top Compá, y mire De mi mamá que usted está hablando ¿Tú quieres que no vayamos a la trompa Como dos perros, compá? Y mire, sáquese el nombre de mi mamá De su boca Oye, usted no se se pille, hermano Vaya de ahí Ey, hueso, Val Pero yo no hubiera visto a tu mamá Bien, Val El hueso, señora Simpson No quiere bañarme Miljao, tiene tres segundos Pa' que baje el calendario Y la ceja Y ya bandó Pa' no date con esta piedra Y dejate la marca ahí Como la marca de la Betty, oíste Somos pana y de todo Pero si no bajaste la ceja Ni el calendario Te dije que este guaparte y feo No lo vas a bajar, po' Toma Yablo, Val Tú ve lo que tú haces Ahora se me quedó la ceja A buquear Mira, ahí tengo yo Con una ceja levantada ahí Ahora aparezco yo Un emoji, Val Tú estás viendo lo que tú haces No, Miljao Pa' que se te vaya ese dolor Y se baje la ceja Lo que tú tienes que hacer Dedícale una puñada A mamá de Val Entonces, Bar Simpson Le diste una pedrada a Miljao Y le entraste a trompar a Nelson Eso es una falta de respeto Eso no lo aceptamos en esta escuela Por lo tanto Tendremos que llamar a tus padres Para una reunión Y es mejor que venga Específicamente tu madre Porque se ve que tu padre Trabaja mucho Así que vamos a checar el calendario A ver cuándo estamos disponibles Skinner Primera vez que se te ocurre Algo bacano En toda tu existencia Mira, me dieron una nochecita libre Y me compré este boleto Pa' punta cara Pa' que nos vayamos los dos juntos Y disfrutemos Al fin, el cabrón de Cal Me dio un poquito de tiempo Pa' que yo disfrute con mi familia Si vamos a esto Pero no vamos a perder tiempo, ¿no? Hoy te daré como pote de cachuva Si, tú vas a ver que lo que Mierda, eso tiene que ser El jefe llamando Diablo, no me dejas tranquilo Homero, te sale tu doble sueldo Ándale, osa Oye, es que lo que tiene que hacer Un par de cositas antes Pero de que tienes tu doble sueldo Todo tiene Pero oye, no estamos en diciembre Yo no tengo derecho a darte eso Pero tú te lo has ganado Así que no lo presuma con nadie Ni se lo diga a nadie Así que dale pa' acá Ey, pero yo edité esta toma Como que parece que mal Se estuviera dando de usted ¿No se hacían? Miren cómo mueve los pies ¿Me va a dejar en verba de nuevo, eh? Ándale, osa Es que tengo que ganarme la comida Mala, si no se puede Yo lo pote en esto Soy un picar de irijillo Profesional de irijillo Ah, ah Pero Flander Yo no te había visto bien Mi boca de irijilla Se mueve sola irijilla Ay, la comida está lista Ay, me salvó la vida irijilla Una campanita irijilla Porque si yo pegaba este cuerno irijillo Me iba a parar el infierno irijillo Yo voy a tener que empezar Y otra vez más La iglesia irijilla Porque estoy como dejando ir He faltado dos horas Y ya me está atentando El diablo irijillo Déjame volver pa' allá El hueso Miren cómo mal se mete eso Ay, mi cabeza se está moviendo sola Otra vez Flander, no voy a caer en tentaciones No, tú tampoco deberías En verdad Porque no le quiero hacer esto a Homero Yo amo a Homero Hasta yo quiero a Homero Irijillo Homero irijillo Irijillo Que una gente como yo Puede pedir irijillo No puede ser lo que yo estoy viendo Es que me metí irijillo Yo estoy viendo a Flander irijillo Con mi mujer irijillo Mira, se me está pegando La vaina de Flander irijillo ¿Por qué no? ¿Qué es lo que es Flander? Tú y yo tenemos algo pendiente Eso fue lo mejor ¿Le damos otra? Tranquila Que tengo mucho cartucho